Llegó el momento de estrenar, durante la gran venta, Mi Estilo con Del Sol. Porque en Mueblería Del Sol, todos los estilos de salas, recámaras, comedores infantiles y colchones están en especial. Ven y encuentra tu estilo, porque ya sea tradicional, moderno o atrevido, en todos te regalamos televisiones de alta definición y hasta 51 pulgadas gratis, o descuentos de hasta 700 dólares. Además, con nuestro crédito para todos, todo mundo califica. Encuentra tu estilo y estrena. Mueblería Del Sol, siempre contigo. Mueblería Del Sol.